Bienvenidos al último día de la parte teórica Todavía nos quedan otros cuatro días poniendo en práctica todo lo que hemos visto Y en el día de hoy lo que toca es hablar de enfermedades psicosomáticas Y lo primero que quiero hacer es como dar una definición Lo primero es una frase de Carl Jung que es uno de los discípulos de Freud que luego avanzó por otro camino Que dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre Y pongo esa frase para empezar a contemplar otras posibilidades en lo que entendemos nosotros por salud y por cómo funciona nuestro cuerpo Si nos volvemos un poco más académicos podemos definir la enfermedad como una sintomatología Un conjunto de síntomas que lo que me dicen es que mi cuerpo no está en el funcionamiento normal En el que suelo tener O en el caso de la medicina no entra dentro de las estadísticas de la normalidad de la gente Que también son unas estadísticas un poco curiosas Porque si tú haces una estadística de la gente Estás suponiendo que su normalidad es la de todos Estás igualando todos los cuerpos Y por eso hay que poner unos márgenes de error Porque no todos los cuerpos funcionan igual No todos tenemos el mismo tamaño No todos tenemos el mismo metabolismo E igualar a un ser vivo con otros Pues puede ser un poco delicado Porque cada ser vivo se regula a sí mismo Y eso enlaza con la siguiente frase Que dice que nuestro cuerpo es una máquina perfecta de sanación Si está en equilibrio De hecho, si vemos a los niños pequeños La rapidez a la que sanan de las heridas Nos demuestra que el cuerpo es impresionante Aunque se hagan un corte grande Ese corte, se ponen unas grapas Unes un poco la carne y acaba reparándose O incluso en los niños De menos de 11 años Si se cortan un dedo Por delante De la última articulación El dedo vuelve a salir entero Incluida la uña Es decir, se produce una diferenciación de las células Lo que pasa que para que ocurra eso Tienes que dejar la herida sin coser Tienes que permitir que se quede al aire Pero sucede Luego el cuerpo tiene unas capacidades muy grandes de regeneración Según vamos adquiriendo nuevos datos Haciendo nuevos estudios Pues ya incluso se sabe que el hígado Si le cortas un trozo Es capaz de volver a regenerarse Puede volver a A coger su forma original Y eso Es algo muy curioso Porque como saben las células Donde tienen que colocarse Para retomar la Forma original Eso es una pregunta que Tiene una respuesta difícil O como sabe Un óvulo Secundado por un espermatozoide Como desarrollarse Para acabar formando Un ser humano Y no un chimpancé o un delfín En teoría se supone que todo eso está en el ADN Que lo codifica Si, pero es que son células Las que hacen eso Como saben las células Donde colocarse Y a que me tengo que especializar Combinándome con la del lado Para ¿Bien? Es un tema de autoorganización Muy complejo Bien Pues ¿Por qué perdemos Ese equilibrio en el cuerpo? Voy a empezar con Una respuesta Que se acepta bastante bien ¿No? Ahora cuando vamos al médico Y el médico no sabe exactamente Que nos pasa O tenemos estrés O tenemos un virus Que en el fondo es lo mismo Porque si tienes estrés Tu sistema inmunitario también baja Por eso te afecta el virus ¿Bien? Luego nos podemos quedar Con la respuesta de Por estrés Y analizar un poco Qué es eso del estrés Bien El estrés Se puede definir Como una reacción fisiológica Es decir De nuestro cuerpo Para afrontar Una situación Que se percibe como amenazante O de demanda incrementada Es decir Que requiere más energía De la que normalmente maneja el cuerpo Y es una reacción necesaria Para mantener la vida Dependiendo de a lo que te enfrentes Pues necesitas más energía O menos energía Si estás en un estado de crecimiento No hay amenazas alrededor Puedes bajar tu energía Si aparece algo Que no está previsto El cuerpo reacciona Tienes más energía Para correr Poder huir Por tanto El estrés en sí mismo No es el problema El estrés fue analizado Hace ya bastante tiempo En 1929 Por Walter Cannon Y es el que Crea Esa frase De cuando aparece el estrés Hay una respuesta De lucha O huida Y hay una tercera opción Que es la de Paralización Quedarte quieto Esa respuesta de lucha O huida Es una respuesta Autónoma No es consciente La procesan las partes Más antiguas del cerebro Y lo que hacen es Redirigir El riego sanguíneo Entre los órganos Los que no son Imprescindibles Para mantenerte vivo A eso se les reduce El riego sanguíneo Y a los que son necesarios Para este momento Aumentas el riego sanguíneo Por lo tanto ¿Cuáles son los sistemas Que me van a mantener vivo? Pues el sistema nervioso Incluye los sentidos El corazón Aumentar el pulso Aumentar la respiración Llevar más sangre A los músculos ¿De dónde quito la sangre? Pues de lo que no necesito En este preciso instante El sistema digestivo No necesito hacer la digestión Si no voy a durar 10 minutos El sistema inmunitario Aunque en un primer momento En la respuesta de estrés Se produce un aumento Del sistema inmunitario A largo plazo Ese estrés Lo que hace es deprimirlo El sistema reproductor Tampoco lo necesito para nada Si estoy en estrés Y parece que el cuerpo Ha elegido Que las zonas racionales Del cerebro Tampoco se necesitan Para mantenerte vivo Ante una situación De amenaza inminente Y es lógico Las zonas racionales Del cerebro Llevan mucho tiempo De procesamiento Ante un estímulo externo Son segundos Mientras que Los automatismos Las respuestas aprendidas Se disparan En milisegundos ¿Bien? Luego Adaptativamente Está muy bien diseñado El sistema Claro Que esto tiene luego Unas consecuencias Celie En 1963 Sigue actualizando Los conocimientos Sobre el estrés Y basándose En las ideas De Canon Nos dice que El cuerpo Además De poder Entrar en estrés Es capaz De mantener Ese estrés Durante mucho tiempo E incluso Es capaz De adaptarse A ese nivel De estrés Y a partir de entonces Ese Es tu nivel Base Es lo que tú Tomarías Como que no tienes Estrés ¿Veis? ¿Por dónde voy? Podemos creer Que estamos Tranquilos Y fisiológicamente Estar en un nivel De estrés alto Porque ya estamos Adaptados a él Antes de adaptarse Se sigue manteniendo Digamos Las capacidades Igual Cuando ya está A ese nivel Realmente estás Estresado Pero Y entonces Tu mente Funciona Como antes No No Tienes la sensación De O sea Estás adaptado Relativamente Puedes bajar Un poco Los niveles Es decir Ya no estás En ese punto De amenaza Inminente Pero Todavía estás En un nivel De estrés Que no es El del equilibrio ¿Bien? Por tanto Eso Lo que nos dice Es que podemos Estar viviendo En un estrés Crónico Continuo Y se produce Cuando estamos Viviendo Situaciones De alerta Que no Encuentran Solución Tengo un examen Dentro de tres meses Y puedo vivir Esos tres meses En estrés crónico Tengo un problema En el trabajo Hasta que se solucione Estrés Tengo un problema Con mi pareja Con mis hijos Con mis padres Mantengo el estrés Durante todo ese tiempo ¿Qué ocurre Si mantengo El estrés? Que mi cuerpo No va a reparar Como podría Sus capacidades De regeneración Están comprometidas Porque el riego Sanguíneo La energía Va A unos sistemas Que no son El de reparación Con lo que A largo plazo Empieza a pasar Factura Esta señora Skandanspert Descubrió En los años 70 Unas moléculas Que se llaman Neuropéptidos Son moléculas Que segrega El sistema Nervioso Y sirven Para informar Al resto De células Del cuerpo Del estado Del sistema Nervioso Y os acordáis Que nosotros Definíamos Como esa sensación Del estado Del sistema Nervioso La emoción Luego esos Neuropéptidos Le indican A las células Del cuerpo De los diferentes Órganos Y tejidos Como nos estamos Sintiendo Cuáles son Nuestras emociones Luego es un sistema Que está coordinado A todos los niveles Yo me siento Estresado Tengo una emoción De miedo Y mi cuerpo Empieza a expresar A través de la química Ese cambio ¿Qué más nos dice Esta investigadora? Que Los traumas Se almacenan En forma de recuerdos En el cerebro Y en la médula espinal Que pueden ser Traumas físicos Es decir El cuerpo siente Aunque no sea consciente De qué O de cuál fue la causa Pero el trauma La sensación de amenaza Está almacenada En el sistema nervioso Y nos cambian Tanto física Como psicológicamente Si estamos segregando Esos neuropéptidos El cuerpo se va a adaptar A esa situación de peligro Y mi mente Si está percibiendo Una amenaza Tiene miedo También va a empezar A procesar De otra manera Si reprimimos La expresión De las emociones También reprimimos Nuestras funciones orgánicas Lo que a la larga Produce enfermedades O malestar Ya que se trata De una parte intrínseca Del funcionamiento De nuestro cuerpo Neuropéptidos Neuropéptidos Nuestras emociones Si no se liberan Para llegar a ese punto De equilibrio Te mantienen En estrés crónico Y se están enviando Esos neuropéptidos A los órganos Del cuerpo Que empiezan A funcionar De otra manera Bien Luego reprimir la emoción Lo que hace es mantener Ese estado crónico De estrés La influencia Más importante Que podemos ejercer Sobre nuestro cuerpo Son nuestras expectativas Es decir Si yo tengo miedo A lo que va a ocurrir Mi cuerpo va a estar en estrés Si lo que yo imagino No es problema Mi cuerpo está en equilibrio Esto es una visión Desde la parte química Pero también tenemos Una visión Desde la parte celular Bruce Lipton Es biólogo celular Y lo que te dice es Las células Tienen dos modos De funcionamiento Solo dos modos O estoy en crecimiento O estoy en amenaza En crecimiento Hay reparación En amenaza no Bien Cuando una célula Recibe uno de esos neuropéptidos Entra en amenaza Se cierra Y no intercambia Con el exterior Luego no adquiere nutrientes No elimina toxinas Eso sucede Cuando La célula Capta Capta esa información De amenaza Del exterior Pero es que el exterior De las células De nuestro cuerpo Son el resto de células Luego al final Todo esto es un conjunto Lipton al final Hace Una deducción lógica Y te dice Que las enfermedades Normalmente se producen Por cambios De funcionamiento En las células Si esos cambios De funcionamiento Son por estar En un estado De amenaza El estrés Es el que está causando El 95% De los problemas De tu cuerpo El otro 5% Lo deja para problemas Genéticos Y lo que nos dice Lipton es que El 100% Del estrés Proviene de las Creencias erróneas Que tiene que ver Con las expectativas Si yo creo Que va a ser peligroso Lo que vea mañana Estrés Si yo creo Que mañana No tiene ningún problema Tranquilidad E incluso Podemos ver El estrés Sus efectos Desde el punto De vista muscular John Sarno Profesor de medicina Nos dice Que la tensión Que experimentamos En nuestro cuerpo La tensión muscular Es la represión De la emoción Lo que comentábamos Para sentir menos La emoción Lo que hacemos es Tensar los músculos El estrés Y las emociones Limitadoras Son almacenadas En los músculos Lisos Y los esqueléticos Es decir Los voluntarios Y los involuntarios En los dos Porque es el cerebro El que coordina Los músculos El que les dice Cómo tienen que funcionar Esta tensión Es responsable De muchas De las enfermedades Funcionales Que las personas Presentan Y el primer ejemplo Es el cansancio Si esta es nuestra Energía vital Y lo que estamos Haciendo es Mantener la tensión Muscular Nuestra sensación De energía disponible Es esta Luego Estoy cansado Porque estoy Bloqueando Tal cantidad De emociones Que no me queda Energía Para seguir adelante Si me relajo Se va La tensión muscular Recupero la energía La energía Siempre es la misma ¿Vale? Bien Nos decía antes John Sarno Que Esa emoción Se va almacenando En los músculos ¿Qué consecuencias Tiene eso? Los músculos lisos Son los que funcionan Manejados Por el sistema autónomo No serían Los músculos Voluntarios Bien Los vasos sanguíneos Están rodeados Por esos músculos lisos Si esos vasos Sanguíneos Están en la cabeza Y el cerebro Les da la orden De ponerse en tensión Lo que podemos Sufrir Es una migraña En las vías respiratorias También hay músculos Y En los intercostales Están los músculos Que nos permiten Abrir la caja torácica Entonces aquí estamos Sumando Músculos voluntarios Con involuntarios ¿Qué ocurre Si estos músculos Se tensan? Que no puedo abrir La caja torácica Y por lo tanto Los pulmones No se llenan Y viene la sensación De ahogo Que es lo que Tendríamos relacionado Con el asma El tracto intestinal Todo el intestino También está rodeado De sus músculos Para hacer Los movimientos Que puedan Mover Toda la comida Que ingerimos Si no se puede Mover la comida Porque los músculos Están agarrotados Lo que tenemos Son náuseas Sensación de saturación O si están Muy sueltos Diarrea Que se puede Alternar con Estreñimiento Dependiendo de Como se activen Dolor abdominal Vago O síndrome Del intestino Irritable En Estados Unidos El síndrome Del intestino Irritable Es la segunda Mayor causa De ausencias En el trabajo Y se lleva El 50% De las visitas Al especialista Y todo eso Está ocasionado Por La represión De las emociones O sea No es con las hamburguesas De las salchichas Esto es A ver Nos explican Lógica En el cole O cuando empezamos Con Filosofía Nos creemos Que es una chorrada Y luego nos dedicamos A patearla Continuamente Si dos personas Comen lo mismo Y a una Le sienta mal Y a la otra no No tiene que ver Con lo que comes Tiene que ver Con cómo lo Metes en tu cuerpo Y cómo está tu cuerpo Si los chavales De 18 años De 16 años Se atiborran De hamburguesas Y no les pasa Absolutamente nada Y sin embargo yo A partir de los 30 Empiezo a tener problemas ¿Cuál es la diferencia Con ese chaval De 16 años? Todo el estrés Que me he comido Fijaos en vuestro entorno Los jóvenes Tienen más o menos Un cuerpo Del mismo estilo Hasta que empiezan A tener situaciones Estresantes Y una de ellas Es empezar a trabajar Porque claro Comen fuera de casa Como si antes No comiesen porquerías Comes fuera de casa En un trabajo Que te genera estrés Bien Y entonces Empiezan a ocurrir Cambios en tu cuerpo Vamos a ver Qué tipo de cambios Además ahora Además Los músculos Tienen una función Estructural Que están Funcionando en conjunto Con nuestros huesos Ligamentos Los tendones Si un músculo Se endurece Simplemente Por física De estructuras Cuando se reciba Un golpe La zona más rígida Del cuerpo Es la que se va a comer Toda la energía De ese impacto Si tu cuerpo Si tu cuerpo está blando Si tu cuerpo está blando Toda la energía pasa No hay ningún problema Si tu cuerpo está rígido Se la queda Y entonces es cuando Vienen las lesiones Si tengo los músculos duros Tengo un mayor gasto de energía Tengo una mayor rigidez En mi cuerpo Tengo mayores Probabilidades De que esos puntos En tensión Sean puntos De fractura Cuando haya un impacto Además Si el músculo Está tenso Todas las arterias Venas Que pasen por en medio Van a estar Bloqueadas Luego El riego sanguíneo El flujo De nutrientes La salida de toxinas Va a bloquearse Va a costar mucho más La regeneración Luego al final Eso lo que me provoca Son problemas físicos crónicos Porque no voy a acabar De sanar Antes de que llegue El siguiente impacto De hecho Paco Cuando Tienes algún problema De La espalda O de que tienes Esto La Un ataque De ciática O algo así Ahora estoy pensando Que dan relajantes Musculares Claro Si pensaba así En principio Parece que es relajante ¿Por qué? Pues porque Si los nervios De la ciática Salen a través del hueso Y están rodeados De músculos Y los músculos Se tensan El nervio se pinza Si el músculo Se relaja El nervio Tiene su espacio No hay problema ¿Bien? Pero además Esto hay que verlo Como una estructura Tú puedes tener Un gemelo Contracturado Eso hace que En tu movimiento Tengas que compensar Acabes Tomando una posición Rara Y acabas teniendo Una lesión En otro punto Luego es una estructura Dinámica Que tienes que ver El conjunto Para resolver El problema Si tu gemelo Se relaja de nuevo Y vuelves a tomar La misma postura Los músculos Que antes estaban En contracturados Empiezan a relajar Y se resuelve Igual que las hernias Tenemos dos tiras Musculares A los lados De la columna vertebral Los discos Vertebrales Tienen un espacio Entre medias O sea Las vértebras Y luego tenemos Unos discos Separando las vértebras Para amortiguar Todo el movimiento Bien Eso está perfecto Si los músculos No están duros Porque si los músculos Están duros Las vértebras Van a tender A juntarse Aplastando El disco Bien Si se vuelve A relajar Esas dos bandas Musculares Las vértebras Se separan El disco Vuelve a su sitio Y empieza a reparar Bien Eso siempre es reversión Claro Si es que es mecánica Es mecánica Yo tengo otro ejemplo De eso Yo tengo un amigo Que lo entró Hace un tiempo Y tenía La habían operado La habían operado De benigna De próstata De hipertrofia Benigna de próstata Y entonces Estuvo un tiempo Con Le habían puesto Un tubito Con una bolsa Para la orina Porque después de la operación Pues tiene un tiempo Y estuvo un tiempo Y a continuación De eso Luego Le llamé Yo a ver que tal estaba Y dice Pues tengo la negra Dice Porque ahora tengo Una ciática tremenda Dice Que no me puedo mover Y me dijo mi mujer Dice Eso yo creo que es consecuencia De lo anterior Puede ser Que ha ido torcido Un montón de tiempo Y me ha salido una ciática Entonces ahora Para qué se explica Por esto que cuentas Podría ser Seguimos El dolor Según las últimas Investigaciones El dolor Físico Y emocional Se procesan En la misma zona Del cerebro No hay diferencia Entre el sufrimiento físico Y el sufrimiento emocional Y el dolor Físico Vendría Cuando la contracción Muscular Ya es Muy intensa O cuando has atrapado Un nervio El 60% Del dolor crónico Puede provenir De causas Emocionales Y psicológicas Un profesor De la Universidad De México De hecho Esto está apoyado En una de las terapias Que se utilizan Con el síndrome Del miembro fantasma Miembro fantasma Se llama A la sensación Que tiene una persona Que ha sufrido Una amputación Puede que te falte Un miembro Pero tú sigues Sintiéndolo ahí E incluso Puede que te duela Y el dolor Es continuo Y es real Tú lo sientes Como real Una de las técnicas De trabajo Es poner un espejo Para que la persona Si le han amputado El brazo izquierdo A través del espejo Ve que su brazo derecho Es su brazo izquierdo También Si lo que está sintiendo Es que su mano Está cerrada Lo que hace Es cerrar la mano derecha Y mirar Como su mano izquierda También está cerrada Y al abrir La mano derecha Y observar Como se abre la izquierda Su cerebro Empieza A bajar Esa sensación de dolor Hasta que finalmente Desaparece Luego este tipo De Terapias Y este tipo De Síndromes Nos hacen ver Que el cerebro Es la clave De todo este proceso Luego vamos a ver Algún otro ejemplo También os voy a dar El ejemplo De Unas ratas A las que se entrena Bueno, se entrena Se hace un experimento En el que se coge una rata Y se la atrapa En una jaula Esa jaula Se coloca En un espacio Más grande En el que hay comida Y La jaula Tiene un pulsador Con el que se puede abrir En ese recinto Se coloca otra rata También Que está libre Según nuestras suposiciones Con las que nos han educado De que la naturaleza Es competencia Y todo es egoísmo La rata libre Lo único que debería hacer Es comerse la comida Y punto Pero En los experimentos Lo que se ve Es que la rata En cuanto aprende A abrir la jaula Abre la jaula Continuamente Dejándole comida suficiente A la rata atrapada Para que pueda calmarse ¿Bien? Porque es así Una posible explicación es Si las ratas Tienen neuronas Espejo Como se ha demostrado Que tenemos los humanos Y los primates Esas neuronas Espejo Lo que hacen es Hacerte sentir Internamente La tensión De un cuerpo Que ves fuera Si la rata Atrapada Está en estrés Esas neuronas Espejo Lo que van a inducir Es estrés En la rata libre Por lo tanto Se siente mal Para dejar De sentirse mal Lo que necesitas Es que la otra Rata esté bien Si la libero Y le doy comida Va a estar bien Y yo Me voy a encontrar bien Luego está codificada En la biología La solidaridad Es la manera Que tenemos De interactuar Entre nosotros Tener esas neuronas Espejo Y sentir Que el otro Somos nosotros Cuando ese proceso De empatía Se estropea Es cuando aparece La psicopatía ¿Pero puede ser Que haya niños Que de nacimiento Carezcan No totalmente Pero si de alguna parte De la enfatía Si O bloqueadas De nacimiento Luego lo vemos ¿Vale? Porque puede ser Que de nacimiento Ya vengas Con algún Con algún problema ¿Vale? Bien Por lo tanto Vemos Que eso de Sentir el dolor ajeno Hace que queramos Colaborar con los demás Eso es lo natural Hay otra opción Si una rata Mata a la otra La otra deja de sufrir Y tú también ¿Vale? Que es Una de las opciones Que contemplan los humanos Bien Ya lo Hablamos En los otros días Pero recalco El estrés Reduce el riego sanguíneo A las zonas racionales En el neocórtex Si el estrés Es permanente Es crónico Eso Lo que va a hacer Es que tú Tiendas a justificar De una determinada manera Como estás ¿Vale? Porque siempre estás En una sensación De amenaza Tú solo puedes Contemplar nuevas opciones Si no te sientes Amenazado por ellas Luego Las personas Que están en estrés crónico Siguen patrones Continuos Y como empiezan Un patrón dañino Van a seguir con él No son capaces De salir Y además Se vuelven dogmáticas Esto Se puso de manifiesto En Un experimento Que se llama Estudio De experiencias Infantiles Adversas Lo hizo Una organización Que se llama Kaiser Permanent Y los centros De control De enfermedades De Atlanta En Estados Unidos Esta organización Es una organización De salud Y por lo tanto Tiene un montón De personas Que van A ser atendidas Se hizo entre 1995 y 1997 Con un seguimiento A largo plazo Y fue sobre 17.000 participantes Lo que encontraron Fue Que Hay un montón De situaciones adversas Que puedes vivir En tu infancia Y eso tiene Unas repercusiones En tu vida diaria Las personas Que se sometieron A este estudio Eran personas Universitarias Todos tenían Un puesto de trabajo Y una buena Atención médica O sea que No se podría decir Que sus condiciones De vida En este momento Eran Malas Se les preguntó Acerca de 10 tipos De situaciones Traumáticas Vividas En la infancia Abuso físico El 28% Lo había sufrido Abuso emocional El 10% Abandono emocional Madre tratada Con violencia Abusos sexuales Negligencia física Abuso de sustancias Enfermedad mental En los hogares Separación O divorcio Y Un miembro Del hogar Encarcelado Como veis Hay unos porcentajes Que Bien Entre El 10 El 20 y pico Por ciento Que es lo que comprobaron Dos tercios De esos 17.000 Habían vivido Por lo menos Una situación De conflictiva Por lo menos Una Y el 87% De esos dos tercios Por lo menos Había vivido dos O sea que Es muy normal Haber vivido Estas cosas También se comprobó Que El número De experiencias Traumáticas En tu infancia Está fuertemente Asociado Con tu comportamiento Desarrollas Comportamientos Peligrosos Para ti De adulto Con la mala salud Y con una menor Esperanza de vida Y además Le ponían números Si tenías Cuatro situaciones De esas En tu infancia Tenías Siete veces Más posibilidades De acabar En alcoholismo Dos veces Más Tener un cáncer Y cuatro veces Más Un enfisema Si tenías Más de seis Tenías Treinta veces Más posibilidades De cometer Suicidio Bien Luego Estamos viendo La relación Directa Entre Los Las situaciones Traumáticas Vividas En la infancia Con La salud Los comportamientos Peligrosos Y La esperanza De vida Bien Es todo un conjunto Cuando una persona Adulta Se comporta De una manera Determinada Habría que buscar El origen En su infancia Bien Visto todo esto Podemos hacernos la pregunta ¿Por qué enfermamos entonces? En una misma familia Que hay cuatro hermanos Uno puede ser Alcohólico O drogadicto Y los otros tren ¿No? Y cada uno Vive las experiencias Muy similar No Aparentemente Aparentemente Tú tienes la misma situación Vas en un tren Se va la luz Todos tenéis la misma experiencia ¿Bien? Pero ¿Cómo la vive cada uno? Cuatro niños No son cuatro partículas iguales Son cuatro seres Que viven la vida De una manera diferente Cada uno Hay una frase muy buena Para eso Que has dicho tú Que dice No vemos las cosas como son Las vemos como son Exacto Percibimos Como Nuestra experiencia vital Nos dice que tenemos que percibir ¿Bien? Bien pues Podemos explicar la enfermedad ¿Por qué? La respuesta de estrés Que está condicionado Por esas experiencias Vividas antes Van a generar Desequilibrios físicos Y comportamientos dañinos Pensamientos Obsesivos Que nos dicen Que nos tenemos que comportar De una determinada manera Los pensamientos negativos Van a influir Sobre el sistema inmunitario Y otros tejidos Los neuropéptidos Las células Van a entrar En modo de defensa Además Si no quiero sentir Esas emociones Que he vivido Voy a generar Represión emocional Con lo que creo Tensión muscular Y puedo Degenerar más rápidamente Alguna zona de mi cuerpo A la larga Esos pensamientos Obsesivos Van a hacer Que desarrollemos Comportamientos Dañinos Para nosotros E incluso Los traumas emocionales Son capaces De modificar La expresión De los genes Que es lo que se llama Epigenética Los genes En sí No mandan En la célula Lo que mandan Son las proteínas Las proteínas Son las que pueden Actuar Los genes Serían los libros Planos Y las proteínas Dependiendo De lo que perciben Del exterior Abren unos planos O abren otros En tus genes Está codificado Tu comportamiento Ante situaciones De estrés Y tu comportamiento Ante situaciones De tranquilidad Si tú no vives Esas situaciones De estrés No se van a abrir Esa parte De los genes Y no vas a expresar Esa codificación Y esa codificación Puede contener Una enfermedad Luego Lo que yo viva Marca Cómo va a reaccionar Mi cuerpo Aunque tenga genes Que me dicen Tienes muchas probabilidades De tener un cáncer No tengo por qué Tenerlo en mi vida Si yo no vivo Situaciones estresantes Que activen esos genes ¿Bien? Bueno Y si las vives Pero sabes Cómo Canalizarlas O cómo Descargar Las emociones Puedes Que no Los actives Exacto Porque en cuanto Sales de esa situación De amenaza Se van a cerrar Esos genes Y se van a abrir Los del equilibrio Dejas de expresarlos ¿Vale? Ejemplo Al extremo De Lo que puede Ocasionar El estrés Cuando los salmones Al final de su vida Vuelven a desovar Empiezan a segregar Cortisol Que es una de las Hormonas del estrés Eso hace que su cuerpo Cambie radicalmente Obtienen un montón De energía Para poder remontar Un río Pero sufren También otros cambios El primero Es que el pez Deja de comer Porque su sistema digestivo Se contrae Y casi desaparece E incluso Le cambia la boca La forma de la boca Y después de depositar Sus huevos El pez muere De agotamiento E infecciones Lo que indica Es que su sistema Inmunitario Se ha deprimido Totalmente ¿Bien? Entonces Hay un ejemplo En un animal De lo que produce Ese estrés Que no es cosa De los hombres ¿No? Es algo biológico El cortisol En las personas Pues tiene Otros efectos Como pueden ser El exceso De secreción Del cortisol No solo en humanos Sino en animales Aumenta la grasa En las vísceras Produce una pérdida De ósea Y reduce El sistema inmune Una de las funciones Primarias Del cortisol Es ayudar A movilizar La energía En momentos de estrés Mediante la liberación De glucosa en sangre Crónicamente elevado Junto con altos niveles Niveles de insulina Lo que hace Es enviar la grasa Para que se almacene En el abdomen Luego ya empezamos A explicarnos Por qué esos cambios Cuando empezamos A trabajar ¿Vale? O tenemos una pareja O fundamos una familia Tenemos situaciones De estrés Y nuestro cuerpo Empieza a cambiar La doctora Elisa Eppel Dice que Incluso en mujeres esbeltas El estrés El cortisol Y la grasa En el vientre Van juntos Pero a cierta edad También El metabolismo Es distinto A cierta edad Has acumulado Más experiencias traumáticas Bien Si no Regla del 100% Si todos Tuviésemos que engordar Y el 100% De las personas Con la edad Engordan Podrías defenderlo Pero si hay personas Que han llegado A los 80 años Y están delgados No lo puedes defender Ahora os voy a poner Un vídeo Para Introduciros El efecto placebo Porque es Otra de las cosas Que tenemos que añadir Para ver La película completa De cómo funciona Nuestro organismo Todos habéis oído hablar Del efecto placebo Cuando algo Sin malo Terapéutico Conocido Puede el efecto Hacer a la gente Sentirse en shock Es un buen truco Que nuestras mentes Nos hacen Que creyendo Y esperando Que algo funcione Realmente funcione Pero lo curioso Es que la fuerza De este efecto Puede variar Por muy extrañas razones Por ejemplo El mismo placebo Puede tratar el dolor La mitad de bien Que la aspirina Mientras al mismo tiempo Trata el dolor La mitad de bien Que la morfina La morfina Es un analgésico Mucho más fuerte Pero Un placebo Es la mitad de efectivo Que ambas Decir que un placebo Reduce el dolor Reduce el dolor Pero decir Que el mismo placebo Aumenta el dolor Aumenta el dolor Creer que un placebo Te va a hacer sentir mejor Te hará sentir mejor Creer que no lo hará Tiene el efecto muestro Los placebos Los placebos no son solo pastillas Pueden ser cremas Iyecciones Operaciones O bebidas Hay incluso botones placebo Realmente no hacen nada Pero sin duda Te hacen sentir Como si tuvieras el control Pero no todos Los placebos son iguales El efecto del placebo Es mayor Cuando la misma pastilla Es más grande O si tomamos dos En vez de una O dos Una vez al día En lugar de una Dos veces al día Una cápsula Normalmente gana una pastilla Y una jeringuilla Suele ganar una cápsula Y cualquier cosa Con una máquina científica Grande Puede superar A cualquiera de ellas Una pastilla lisa Funciona peor Que una con marca Una pastilla rebajada Funciona peor Que una cara Incluso una pastilla En una caja simple Funciona peor Que una en una caja brillante Los placebos azules Funcionan mejor Como sedantes Y los placebos rojos Funcionan mejor Como estimulantes Hay estudios Que demuestran Que la gente Que toma medicamentos Regularmente Son menos propensos A morir Que aquellos que no Incluso si todos Sus medicamentos Son placebos Puedes incluso Volverte adicto A los placebos En un estudio Un grupo de mujeres Tomaron placebo Durante más de 5 años El 40% de ellas Sufrió un síndrome De abstinencia después De hecho El efecto de los placebos Puede ser tan fuerte Que hay quien quiere Que se prohíban En el deporte Pero ¿Cómo podríamos Siquiera hacer análisis Para eso? Los placebos No parecen funcionar Igual en distintos lugares Por ejemplo En Alemania Usar un placebo Para tratar úlceras Funciona mejor Que en ningún otro sitio De Europa Pero usar un placebo Que trata la hipertensión No funciona ni de lejos Tan bien Como les funciona A sus vecinos Recuerda que todo Es cuando se comparan Dos cosas En las que no hay Nada médicamente efectivo Lo que nos muestra Que un placebo No consiste En lo que contiene Sino en las creencias Con las que cargamos Nuestras mentes Crean la medicina Y eso sí que es raro Bueno Este vídeo puesto así Lo primero que te sale es decir Bueno Se lo habrán inventado Estudio publicado en The Lancet Una de las mejores revistas médicas Del mundo Publicado en el 2010 Lo que dice es La evidencia acumulada Porque es un estudio Que lo que hacía era Recoger investigaciones Un montón de investigaciones Sobre placebo De un rango amplio de años Dice La evidencia acumulada Indica que el efecto placebo Es un evento Psicobiológico genuino Atribuible al contexto Terapéutico general Psicobiológico genuino Significa que es real Y produce cambios físicos Y psicológicos reales Es decir Lo que está demostrando el placebo Es que el cuerpo Tiene capacidad de aprender Lo que ocurre Cuando le administran Una sustancia Y por creer Que se la vuelven a administrar Él segrega Las mismas sustancias internas Que segregó Cuando le dieron la sustancia Y es real Se pueden medir Esas sustancias químicas internas Hasta ahí llega La capacidad de aprendizaje Del cuerpo Pero te lo tienes que creer Es decir Lo tienes que haber aprendido ¿Bien? La expectativa del paciente Es el predictor más fuerte De la eficacia del placebo Está claro Si se lo cree el paciente Bien Pero si el médico También se lo cree Es mucho más fácil Que el paciente se lo crea Y esto funciona En los dos sentidos Placebo Y nocebo Placebo Si yo me creo Que me voy a sanar Me sano Nocebo Si me creo Que me voy a poner peor Me pongo peor De hecho hay estudios En los que se le daba placebo A la gente Con el prospecto De efectos secundarios Y la gente volvía Con efectos secundarios Más o menos En el mismo porcentaje Que tiene De resultado el placebo Que es sobre el 30% Está demostrado El efecto placebo En ratas Luego es algo Propio de la biología No tiene nada que ver Con que es que somos humanos Y nos sugestionamos Y nos dejamos engañar Se hizo un experimento Con ratas A las que se le administraba Morfina Al cabo De unas sesiones Se dividió el grupo Un grupo se le inyectó morfina Y a otro grupo Se le inyectó un suero salino El 30% De las ratas Del suero salino Experimentaban Los mismos síntomas físicos Que las de la morfina Y de hecho Así empezó El estudio del placebo Porque en la segunda guerra mundial Las enfermeras Se daban cuenta De que cuando administraban Un suero salino A los soldados Cuando les tenían que operar O cuando tenían mucho dolor Muchos de ellos Parecía como que Reaccionaban Como si les hubiesen dado morfina De verdad La conciencia No interviene para nada No Es algo biológico Es Tu cuerpo ha aprendido Cuál es el camino Es decir Si me administran morfina Estas células Qué sustancia producen Y esta sustancia Qué provocan estas otras Y estas otras Qué provocan en estas ¿Vale? Y una vez Activas el estímulo Las células Segregan las sustancias Que han aprendido a segregar No es químico ya No lo necesitas Un botón Te vale Bien Es simplemente Que tu cerebro Es capaz de Controlar absolutamente El funcionamiento De tu cuerpo Al 100% Es capaz de decirle A las células Tú tienes que segregar Tal sustancia Claro La primera vez Tienes que entrenar Por las siguientes Ya no Y la primera vez Tienes que entrenar Porque el experimento Es con morfina Pero Hay experimentos Con operaciones Se hizo un experimento Creo que en Italia Había dos grupos De personas Con una lesión En la rodilla Al 50% Se les hizo La operación estándar Y al otro Al otro 50% Se le hizo Un corte En la rodilla Y se les cerró El posoperatorio Exactamente igual Todo exactamente igual Como si los hubiesen Operado Operación A los dos años Era la misma Bien Si esto Es real Esto Es lo que Debería Utilizarse En primer lugar Porque no No tiene efectos Secundarios Salvo que te hayas Leído el prospecto Que entonces Lo cumples Bien Luego ya tenemos Claro Que el placebo Es algo real No es eso Que Que te estás Engañando Y demostrado Con estudios Médicos Perdona Pero entonces En paracología ¿Por qué El placebo Es el que menos Efecto tiene Cuando se hacen Pruebas de medicamentos? Lo curioso Es que tenga efectos Que no debería de pasar Claro Pero Tiene un menor efecto Siempre Que el medicamento En sí Eso En cada prueba médica Se repite Claro A ver Hay muchos medicamentos Que no pasan el placebo Y hay muchos medicamentos Que lo pasaron en su tiempo Y ahora no lo pasan Por ejemplo Prozac En su tiempo En los 70 Cuando hicieron las pruebas Pasaban el placebo Ahora Ya no lo pasan ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la gente Ha asumido Que Prozac Es antidepresivo Por lo tanto Me pongo mejor Me lo tomo Y me pongo mejor Cuando Salió el Prozac No había nada Para la depresión Entonces la gente Sabía Sabía Que eso no se curaba ¿Y cómo es que funciona En las pruebas Originales? ¿Por qué funciona también? Claro A ver Cuando tú sacas un medicamento Las primeras pruebas que haces Es con una célula En una placa Petri Eso no es un ser vivo Eso no es Un humano Es una célula Entonces está funcionando Como interactúan las moléculas Perfecto Eso no se discute ¿Bien? El problema es que Cuando tú pones una molécula En un humano La expectativa del humano Es superior a la molécula De hecho Hay gente Hay una secta En Estados Unidos Que Uno de los Ejercicios que hacen Para demostrar su confianza En su divinidad Es tomar Estricnina Que eso es un veneno Y lo llegan a tomar En cantidades superiores A la mortal ¿Qué significa? Que tu cuerpo Recoge Lo que quiere recoger Y no recoge Lo que no quiere No se muere ninguno No ¿Por qué? ¿Por qué dices que la toman? Para Para demostrar su fe En En Dios Y Dios Les salva De morir ¿Bien? La otra explicación Es que su Dios Realmente tenga Todos los poderes Eso no No es descartable Dime Yo preguntaba Lo que decías Me inyectan morfina Porque me hace falta Y me inyectan Un suero Salino Y me hace El disperfecto Pero si luego Les he hecho un antibiótico Porque he cogido Un virus Hospitalario ¿Qué pasa? Me inyectan también El primero Las células Aprender a ser regal Y a la otra Tampoco Que se regal Podría ser De morfina Ni de antibiótico Podría ser Porque de hecho Para que tú necesites Un antibiótico Lo que significa Es que tu sistema inmunitario No está funcionando bien Si no No tendrías nada ¿Vale? De hecho Eso es otro punto Complicado también En salud Nos han vendido La historia De que Los microorganismos Son patógenos Generadores De enfermedad Y no es cierto Tú estás conviviendo Con diez veces Más bacterias Que células propias No sé si son Cinco billones De células Y cincuenta billones De bacterias Luego casi Son más ellas Vamos Que somos un transporte Para las bacterias Más que un ser humano Y vives gracias a ellas Porque estás en simbiosis Con ellas De hecho Tienes en el intestino Un montón de bacterias Que son las que te facilitan Procesar Mucha de la comida Si no No podrías Procesarla ¿Bien? Pero Cuando tú entras en estrés Esas mismas células Que has Esas mismas bacterias Que has tenido Siempre en tu estómago Se pueden volver Patógenas Y entonces Te crean una úlcera ¿Por qué antes no? Y después sí Porque el sistema inmunitario Es el que se encarga De regular El ambiente De las bacterias Si están estresadas Las bacterias Reaccionan Y generan Sus toxinas Si no están estresadas Ellas están a lo suyo ¿Bien? Los organismos vivos Son sistemas Simbióticos Que unos dan Otros reciben Y les das al otro Y el otro se mantiene No estamos en conflicto Vale Pues visto todo esto Os he hecho una secuencia De cómo funciona el estrés En el cuerpo Que es más o menos Aceptable Lógica Pero hemos ido viendo Que hay influencia Sobre Mi cuerpo Sobre mi salud De mi estado emocional De las vivencias emocionales Que yo he tenido E incluso De mis creencias Son capaces De hacer que mi cuerpo sane Y repare Vamos a ver otro enfoque Y que nos puede Que soluciones nuevas Nos puede dar ese enfoque Este enfoque se basa en Que la enfermedad Es una solución Biológica O un conflicto Es decir Mi cuerpo no Empieza a funcionar raro O se estropea Mi cuerpo Empieza a funcionar De la manera Que le ayuda A enfrentarse mejor A la situación De conflicto Que está viviendo Y eso a todos los niveles Ejemplo Si un animal Come un hueso Y se le queda en el estómago Si ese hueso es grande Al final puede tener problemas Y llegar a morir ¿Qué es lo primero Que va a hacer el cuerpo? Lo primero que va a hacer es Segregar más ácido gástrico Y la sensación va a ser acidez Si no le llega Con esa cantidad de ácido Para deshacer el hueso Necesita crear todavía más ácido ¿Cómo puede crear más ácido? Creando más células Que generan ácido Luego lo que Se formará en el estómago Será un tumor Crecerán las células Para producir todo ese ácido Si ya con todo ese ácido El cuerpo es capaz De deshacer el hueso Entonces Se empieza a procesar Acaba la digestión Y todas esas células Sobran ¿Cómo equilibra el cuerpo? Bajando su sistema inmunitario Permitiendo una infección En el estómago Que elimine las células de más Cuando se hayan eliminado Las células de más El sistema inmunitario Se vuelve a equilibrar Las bacterias paran Y el sistema Está reparado ¿Bien? Tenemos la visión Todo ocurre al azar Todo se estropea Porque sí O tenemos una visión lógica De Cómo puede ser Un proceso biológico Entre seres vivos Que aprovechan Unos a otros Para funcionar Y estar en equilibrio ¿Bien? Además Los conflictos Se van a procesar En zonas específicas Del cerebro Veremos luego Esas zonas Y por tanto Si yo vivo Un determinado Tipo de conflicto Voy a tener un problema En un determinado Órgano o tejido No es al azar Es unívoco El conflicto Va a inducir Ese cambio de función En el organismo Para adaptarlo Y cuando salga Del problema El órgano Va a intentar reparar ¿Cómo tiene que ser El conflicto Para llegar A ese punto? De que el cuerpo Tiene que cambiar Su funcionamiento Normalmente Los conflictos Se van a poder resolver Simplemente con El estrés Con esa subida Del ritmo cardíaco Adrenalina ¿Bien? Pero si eso Permanece en el tiempo O es un conflicto Muy importante Que no puedo resolver Que no puedo liberar Mis emociones Entonces sí El cuerpo Tiene que adaptarse Tiene que hacer el cambio Luego Para saber Que conflicto Me ha desencadenado El problema Tengo que buscar Un conflicto Que viví Inesperadamente En soledad No me sentí entendido Fue muy dramático Y no le he encontrado Solución Todo eso Lo que hace Es que toda la emoción Que vivo La reprimo Se queda almacenada Y el cuerpo Entra En ese cambio ¿Bien? Este sería El gráfico De la evolución De esa enfermedad Tenemos Un punto En el que Aparece Ese biochoque Esa situación dramática Inesperada Que no Encuentro solución Y vivo aislado Se dispara el estrés Y empiezo aquí Al cabo de un tiempo Con Esa serie de síntomas Que denominamos Enfermedad No es descartable Que haya un momento En el que yo pueda O mi cuerpo pueda Asimilar el conflicto Y baje Esos síntomas Aunque siga En ese estrés Permanente Y entonces Podría entrar En esta zona En que los síntomas Han bajado Pero todavía Ahí Puedo reconocer El estrés Si me hacen un estudio Se va a ver Que tengo marcadores De estrés Bien Si realmente Puedo llegar A solucionar El conflicto Mi cerebro Va a ordenar Que se repare Todo lo que ha cambiado Que vuelva Al estado original Y entonces Entro En esta fase Si en esta fase Era activa En esta fase Va a ser Pasiva Pero lo mismo Que en esta fase Hay un conjunto De síntomas Que recibe Un nombre De enfermedad En esta fase Hay un conjunto De síntomas Que recibe Otro nombre De enfermedad ¿Vale? En esta fase Ejemplo Cuando se vive Una situación De desvalorización Muy importante Como puede ser Pongo los ejemplos Los biológicos Para que veamos Más fácilmente Un ciervo En la berrea Pierde Eso significa Que no es Lo suficientemente Fuerte No vale Sufre un conflicto De desvalorización Muy profundo La desvalorización Se va a expresar En el sistema motor Músculos Tendones Ligamentos Huesos E incluso La médula Del hueso ¿Bien? El ciervo ¿Qué va a hacer? Va a intentar Tener unos huesos Más densos Para el año Que viene ganar Pero para tener Un hueso más denso Primero tengo que Agujerearlo Y para eso Están los osteoclastos Unas células Que son las que Se encargan De comerse el hueso Por lo tanto La primera fase De conflicto En el ciervo Provocará Una osteoporosis Una vez Se haya agujereado Ese hueso Empezará a rellenarlo Con los osteoblastos Otras células Que generan El hueso ¿Bien? Con lo que En la fase De reparación Lo que va a tener Es un cáncer De hueso Porque el hueso Está creciendo ¿Bien? ¿Se puede morir En alguna de estas fases? Sí En las dos Porque si el conflicto Se mantiene mucho tiempo El hueso Llega A tener Tanto hueco Que puede fracturar En cualquier momento O si se ha mantenido Ese conflicto Mucho tiempo En la fase De reparación Puede que se genere Tanto hueso De más Que oprima órganos O haya un problema ¿Vale? Luego Podemos tener problemas Tanto en esta fase Como en esta Y una cosa curiosa A mitad de la fase De reparación Aparece lo que se llama La crisis epileptoide Que es un momento En el que el cerebro Intenta comprobar Si realmente Hemos superado El conflicto En ese momento Aparecen síntomas De la fase activa Que se suele dar El nombre De crisis de sanación Es como que voy bien Y hay un momento Que voy a peor Y de ahí Sigo adelante Bien Pues el enlace Que os decía antes De cuerpo y emociones Va de esta manera En los órganos vitales Se van a expresar Los conflictos De supervivencia Y aquí Ya hablamos Del ser humano En los animales Los conflictos De supervivencia Están muy claros Pero en el ser humano Que ha desarrollado Neocortes Con capacidad De simbología O de simbolismo Cuando yo Digo la frase Me estás quitando El pan de la boca Bien Eso mi cerebro Lo interpreta Biológicamente Luego disparará Un conflicto Por aquí Si eso me hace sentir Que es que No voy a tener alimento Me puedo morir Bien Por eso los humanos Somos un poco más complicados Porque ese simbolismo Puede cambiar mucho La situación Luego Órganos vitales Van a expresar Conflictos De supervivencia Los tejidos De protección Conflictos De protección En los tejidos Que recubren Que le recubren A los órganos vitales Los que suelen empezar Por peri Se van a expresar Conflictos Como por ejemplo Yo tengo una enfermedad Pero estoy viendo Que puedo Mi mayor preocupación Es que puedo dejar Desprotegida A mi familia Y entonces Aparece Otra enfermedad En esos tejidos Peri Que recubren Bien Tejidos estructurales Tienen que ver Con el movimiento Y la desvalorización Si no me puedo mover O siento que no valgo Para hacer cosas Todo va a huesos Tendones Músculos Y así Podéis empezar A explicar La evolución De la vida De los atletas Los atletas Van muy bien Hasta que hay un momento En el que tienen Ese mogollón De lesiones Seguidas La primera lesión Va a aparecer Cuando ellos Sienten Que ya no son tan buenos Como antes O que hay otro Mejor que ellos Bien Suele pasar Además en tenis Cuando el primero Pierde por primera vez Al año siguiente Ya empieza a encadenar Un montón de lesiones Y Tiene que hacer Todo un proceso Para volver Y por último Y por último Los órganos De los sentidos Piel Ojos Oídos Van a expresar Conflictos De relación Separación Con la interacción Con los demás Bueno Esto de aquí abajo Es un Un experimento Que se hizo en los 70 En los que se le daba Una comida Con mucho colesterol A unos conejos Y entonces Al hacer La prueba Comparar Todos los conejos Veían Que había Una fila De conejos Curiosamente Tenían como Tres alturas Las jaulas Pues entonces En la de abajo Los conejos Tenían un 10% Menos de colesterol Que todos los demás Y no sabían Por qué Hasta que se dieron cuenta Que una de las Experimentadoras Era muy bajita Y no llegaba A las jaulas De arriba Y todos los días Se dedicaba A sacar a los conejos A acariciarlos Y volverlos a meter En la jaula Pero solo lo podía Hacer en las de abajo O sea que es Otra manera De ver Ese enlace Emocional Esa labor De tranquilización Que hacía Con los conejos Al final Tenía una repercusión En su En su cuerpo Bien Esto sería Lo anterior Un poco más explicado Para que veamos Claramente Ese enlace De la zona Del cerebro Con el órgano Funciones vitales Necesidades básicas Alimentación Respiración Reproducción Desechos Frases típicas De las personas Que tienen estos conflictos No puedo digerir esto Ya no necesito Tener un hueso En mi estómago Con quien no pueda Digerir una situación Mi estómago Va a generar Más ácido No me dejan Respirar Problemas A los pulmones No consigo Mi alimento Eso Los órganos vitales Se desarrollan A partir de la capa Embrionaria Del endodermo Y el tronco cerebral También Luego van a estar Gobernados Por el tronco cerebral La protección Tiene que ver Con la salida Al exterior Con la seguridad Y las frases Tengo miedo a que me ataquen Estoy totalmente Indefenso Se desarrolla El mesodermo antiguo Y tiene que ver Con el cerebelo Bien Esas capas Embrionarias Van a desarrollar Esos órganos Y esa zona del cerebro Uy La estructura Desplazamiento Movimiento Dirección Desvalorización He perdido mi casa No puedo cambiar de idea Estoy obligado a obedecer Mesodermo nuevo Y la médula cerebral Y la médula cerebral Y lo relativo A la interacción Con los demás Comunicación Relación Contacto No lo puedo ver más No soporto esta crítica Odio que me toquen Tiene que ver con el ectodermo Y la corteza cerebral Bien Vemos la relación Que es de nivel embrionario De cómo se desarrollan Desde dónde se desarrollan Las zonas del cerebro Y Las Y los tejidos De hecho Esto casi va Por evolución Esta sería La capa más antigua evolutiva La siguiente La siguiente Y la última Vale Todo esto que os cuento Queda clarísimo Cuando Te explican Que hay Diccionarios Como esto 700 páginas En los que está escrito La enfermedad Nombre técnico De la enfermedad Y cuáles son Los conflictos Que tienes que haber vivido Para que se desarrolle Ese tipo de enfermedad ¿Bien? Puedes tener este libro O hay por internet Circulando Un diccionario De biodescodificación Este Esto lo podéis Descargar Del Google Play Para tenerlo En el teléfono Es diccionario Bioemocional Lo buscáis En el Google Play Lo descargáis Y tiene toda la información O hay otro diccionario También Aunque este es un poco Más Más escueto Si queréis hacer la prueba Alguien Me puede decir Una enfermedad Yo le busco ¿Cuál es el conflicto? A ver si le cuadra La migraña Y ahora vamos con el infarto Migrañas Bueno, primero tienes la descripción médica Y luego ya El tipo de conflicto Los conflictos pueden tener diferentes aspectos Entonces te dan varias opciones Lo que tienes que buscar Es la que te encaja a ti ¿Bien? Una vez identificas el conflicto Tienes que buscar Cuál ha sido esa situación El recuerdo de la situación Que yo viví Inesperada Dramática Aislante Y que no he encontrado solución Primero Desvalorización intelectual La migraña En las capas superiores De la corteza cerebral El conflicto se instala En las zonas Que integran todo aquello Que significan Los más altos valores personales Mentales Espirituales Profesionales Frases No razono bien O no lo suficiente Mi cerebro está saturado Excedido por las circunstancias Mis pensamientos no son claros Cuando una persona No encuentra las soluciones correctas Los mejores planes Los mejores partidos Genera una desvalorización personal Con su capacidad racional Cuando encuentra la respuesta O descubre por sí mismo O por otro Se revaloriza Y entonces aparece la migraña ¿Vale? La migraña sería El momento de Reparación Esa zona del cerebro Ha formado como un Como que se ha hinchado Por líquido Cuando está el conflicto Y cuando repara Es cuando aparece el dolor La migraña ¿Te cuadra? Tengo que dejar de medicarme Entonces Para A ver Que duele mucho Claro A ver Aquí hay que ser práctico Tú puedes ver Cuál es el problema De tu enfermedad Pero mientras lo encuentras Y lo tratas Te puedes morir ¿Bien? Luego La medicina sirve Para mantenerte vivo Usa las dos cosas Tú sigues tomando Tu medicación Mientras Intentas deshacerte El conflicto Si ves que ya no te pasa Pues ya está arreglado ¿Vale? Infarto Era Pero entonces La migraña Que tiene migraña Que indica de alguna forma Que se está ya recuperando Sí Lo que pasa es que Luego lo vemos Puede ser una recuperación Que simplemente Me lleve al estado anterior ¿Vale? Desaparece el síntoma Pero si me vuelven a retar Intelectualmente Otra vez vuelvo a sentir Que no puedo Entro de nuevo En el mismo conflicto Y cuando salga De nuevo vuelvo a tener la migraña Entonces puede ser Un proceso Continuo Tengo que resolverlo Más a fondo Para dejar De vivir Esa recurrencia ¿No? Infarto Infarto Tiene que ver con un conflicto De pérdida del territorio Imposible de manejar Psíquicamente Sería la crisis epileptoide En fase de reparación Cuya expresión En términos de violencia Dependerá de la intensidad De la vivencia original Y de la duración Del conflicto En actividad El corazón Simbólicamente Es el hogar De la familia Para el hombre Para la mujer Es el útero Para la mujer El corazón Sería el hogar De la familia Pero de los padres El infarto Se da Cuando tú has vivido Una situación En la que Te están invadiendo El territorio Te están expulsando De tu territorio De casa De la familia Se resuelve Y entonces aparece El infarto ¿Bien? Vale, luego tiene aquí Por el lado derecho Izquierdo Pero bueno El conflicto de fondo Sería ese ¿Bien? ¿Pero una vez De esa preocupación? Es cuando Tu cuerpo Intenta reparar Y ese momento De crisis Que decíamos antes Es cuando Se activan de nuevo Las sensaciones Y aparece el infarto ¿La vesícula? Perdón Vesícula Vale Biliar Biliar Vesícula biliar ¿No? Pues vesículas seminales También Están por aquí Conflicto de rencor Conflicto de pérdida De territorio Con enfrentamiento Rivalidad territorial Injusticia Y rencor Conflicto Ligado a la muerte Conflicto de miedo A las discusiones Después de un deceso Y por cuestiones De herencia Cólera Mentira Sentimientos De ser engañado ¿Van? ¿Van? ¿Y las piedras En el riñón? Las piedras En el riñón Ese es el cólico ¿No? Que lo digan Yo Yo no voy a decir Que cuenten aquí Sus historias Yo lo digo Si no Porque también Pueden ser Mis ancestros ¿No? Si Ahora vemos Ahora vemos Cólico nefrítico A ver Es un conflicto Relacionado Con líquidos ¿Bien? Que pueden ser Pues por temas De personas ahogadas Alcoholismo Problemas en las cañerías De la casa O problemas De liquidez Conflicto De desmoronamiento De la existencia De los valores De sentir Que nos han pasado Por encima Pisoteado De estar arruinados Cuando hay un repentino Problema terrestre En relación con la madre O la maternidad Eso significa Que la crisis Nos desmorona Nos destroza Nos mata ¿Vale? Una vez tenemos El tipo de conflicto Para resolverlo Lo primero Es buscar ¿Cuál es la situación Que me lo ha desencadenado? Que sería Vivida En un lapso De dos años Antes De que se me presenten Los síntomas Tengo ahí Ese margen Cuanto más intensa Es la situación Más fácil es Que esté muy cerca En el tiempo ¿Vale? Pero si no Tienes Esa opción De los dos años De cuando he vivido yo Una situación De ese estilo O cuando he visto Vivir Una situación De ese estilo Porque si Una situación así La está viviendo Alguien muy cercano A mí Con el que me siento Muy unido Yo puedo somatizar Sus problemas ¿Bien? No tengo por qué Vivirlo en primera persona ¿Vale? Una vez encontrado Ese conflicto Habría que liberarlo Emocionalmente Habría que entrar A hacer la película Ir liberando Todas las emociones Una a una Que están contenidas Y luego Ir vaciando Todo lo que está Almacenado En el subconsciente ¿Bien? Vale Con eso Lo que consigo Es volver Al estado anterior A mis síntomas Pero queda una pregunta ¿Por qué He vivido así Esa situación? Porque si Voy a vivir De nuevo Situaciones de ese estilo Con ese conflicto emocional Voy a volver A tener El mismo problema ¿Bien? Si por ejemplo Una vesícula Te la quita Y si luego Te vuelve a surgir Que otra Iría a otra víscera Por ejemplo Si no has Reparado Porque además Que eso Es inconsciente Puedes vivir Esas situaciones Y tú no eres consciente De que lo estás reprimiendo Todo Igual te crees Que lo estás superando Claro A ver Cuando te quitan el órgano Lo normal será Que el cerebro Reconfigure ¿Quién tiene que procesar eso? ¿Vale? Porque ya no puede hacer uso De esa adaptación Entonces tendrá que ver Por dónde tira Para Para solucionarlo ¿Vale? Bien Pues La respuesta A Voy a vivir algo parecido Está aquí Nosotros estamos programados Para reaccionar Ante determinadas situaciones De una manera específica Y esa programación La hemos ido almacenando A lo largo de toda nuestra vida ¿Bien? Realmente Por poner un número Seríamos Como conscientes Del 7% De las cosas Que nos suceden Luego tenemos El inconsciente Que es el que procesa Toda la información Y como Como funcionar en realidad ¿Vale? Todo el comportamiento Si solo me atengo A lo que siento En este momento Lo que estoy haciendo es Vale Si he llenado el vaso Pues lo vacío un poquito Me queda un dedo Para volver a llenarse Que con el día a día Se volverá a llenar Y estaré en lo mismo Si utilizo los ejercicios Que hemos aprendido Simplemente para relajarme En el momento Lo que obtengo es Que todos los días Tengo que hacer Los ejercicios de relajación Porque si no Me descontrolo Y el día que dejo de hacerlo ¡Bum! Me disparo ¿Vale? Si no quiero hacer eso Y quiero aprovechar El tiempo que dedico Tengo que ir Bajando A los programas Que he ido almacenando Para comportarme así Y esos programas Son otras situaciones Emocionalmente idénticas Aunque exteriormente Sean diferentes Que están en mi mente Guardadas Otros recuerdos Cuando vacío Todos esos otros recuerdos Consigo deshacer el programa Y por tanto Ya no reacciono así Ya estoy a salvo Esas situaciones Ya no me provocan El conflicto De hecho Si lo resuelvo a fondo No vuelvo a pasar Por ese tipo de situaciones Y esto tiene que ver Con el lenguaje subconsciente Que mantenemos unos con otros En el que sabemos A quien buscar Para tener un conflicto Determinado con esa persona ¿Bien? Vale, pues Todos estos programas De edad adulta Adolescencia Infancia Eso más o menos Lo tenemos claro ¿Bien? Sí De hecho Lo que comentábamos antes ¿No? Del estudio este De los conflictos De los niños Pero Mi sistema nervioso No empieza En el momento Del parto Ni a los tres años Mi sistema nervioso Se empieza a desarrollar Siendo un feto ¿Bien? Hay muchas cosas Que hay muchas cosas Que comparten Muchos conflictos Compartidos Claro Ahí está ¿Bien? Y aunque no se compartan Y aunque no se compartan Por lo que no No Porque Bueno Sigue, sigue Sigo Por tanto Todas las vivencias Que se tienen Durante la gestación También van almacenándose En el feto Y cuando nace el niño Ya viene con un carácter Que llevas de esa gestación ¿Bien? Pero no solo queda ahí Cuando se seleccionan Los óvulos Cuando se seleccionan Los espermatozoides Hay una fase En la que se recombina La información genética Esa recombinación De información genética No es al azar Nada es al azar En el cuerpo Esa recombinación genética Está marcada Por lo que están viviendo Los padres Y se hace una selección De los mejores genes Para enfrentarse A lo que están viviendo Los padres Luego Si yo estoy En situaciones de estrés Mi hijo Tiene que venir Preparado para ese estrés Que sea capaz De mirar para todos lados Rápidamente Para ver Dónde viene el problema ¿Bien? Luego lo normal Es que salgan muy movidos ¿Qué influye también En la selección De esos genes? El proyecto Que tengan los padres Para el niño Yo quiero que mi hijo Sea ingeniero O yo quiero que mi hijo Sea el bastón De mi vejez ¿Bien? Esa información También se almacena A través de sensaciones físicas Pero luego Eso se expresa En el comportamiento Diario Personas Que tú puedes ver Que son Te relacionas con ellas Muy bien Ningún problema Super majos Y tal No tienen pareja Es que no Es que no Es que Y tienes la sensación De que no te puedes ir De casa de tus padres Porque si no Les traicionas O pasa algo terrible Y puedes tener ahí Esa programación De yo tengo que ser El bastón De la vejez De mis padres Perdona Dime Mujeres violadas En periodo de guerra Gestación En periodo de guerra Y alumbramiento También ¿Qué hijo saldrá? Pues el hijo saldrá Con Tela Problemas Ya El mismo Bien También depende mucho De cómo lo viva la madre El El conflicto Pero es que Ese hijo No es el único Que se va a llevar La información Porque ya hay estudios En los que Se demuestra que Vivencias emocionales Intensas Vividas Por el abuelo Llegan hasta el nieto Y un estudio Con ratones En el que se condiciona A un ratón A huir del olor De la flor del cerezo Los hijos Y los nietos Huyen del olor De la flor del cerezo Luego El que Las cosas sucedan En la historia Repetidamente Tiene mucho que ver Con esto Porque los conflictos Que hayan vivido Los de la segunda guerra mundial Tal Los nietos Son los que los reactivan Porque son los que Vuelven a expresar Todo eso Los hijos Estarían más condicionados Y lo taparían más Pero los nietos Ya no tienen ese problema Entonces Toda esa información Que traen La activan Y la muestran La selección de la especie ¿Perdona? La selección de la especie Para poder inyectar su ADN En nuestras células Son nuestras células Las que cogen al virus Y la meten en el ADN Nosotros tenemos El sistema proteico Para hacer eso Luego si lo tenemos Para hacerlo Con los virus ¿Por qué no lo pueden hacer Las células Con su propia información? Es absurdo La vida La vida Es lo más inteligente Que hay No es lo más estúpido Que parece Que lo ponemos Pero con El relacionado De que lo llevan De los abuelos A los proyectos Sí Eso lo he oído yo Toda la vida Con los embarazos Gemelar En sí De meditos Sí Es más probable Que no sean tus hijos Sino tus nietos O los que peñan Sí, sí, puede ser Pero también En enfermedades O sea Si has tenido un abuelo Con X Pero si ya van los genes Sí, sí Eso puede ir codificado En los genes Vale Si va codificado Claro Siempre decimos Todo lo tenemos codificado Sí Ahora Que se desarrolle En nosotros Depende de lo que vivamos Más de cómo Lo que vivamos De cómo lo vivamos Sí, sí Porque si somos capaces De vivir las cosas Como una normalidad No se activa El problema O sea Que realmente Incluso el estrés Es algo que nos autoprovocamos O bueno El organismo En su momento Lo necesita Yo me denunciero Cuando tú mantienes Un estrés Sí Dices que es porque No liberas emociones Claro Porque tu cerebro No encuentra esa solución Pero Claro Pero no encuentra la solución Porque no encuentra la normalidad Es que no todo tiene solución Es que no O sea Somos A ver Todo tiene solución Porque todo depende Del enfoque Que tú le estés dando al problema Claro Pero ahí estamos Entonces Cuando tú estás En tu estructura emocional Que no puedes soltar Solo tienes una visión del problema Y esa visión no tiene solución Cuando tú empiezas a liberar La parte emocional Amplías el campo Y ves el problema De otra manera Es otro problema Entonces Ese otro problema Si tiene solución Sí Bueno Tu madre Yo la mía Yo creo que lo Sí Sí Dime ¿Enfermedades de cromosomas También Familiares? Sí ¿Pueden tener solución? A ver Siempre puedes conseguir Que la expresión genética cambie Entonces Por lo menos Paliar Sintomatología Lo puedes conseguir Bueno Yo no es un poco difícil Pero Paco Por ejemplo El síndrome de Down Cromosoma 23 Sí A ver El síndrome de Down No es un síndrome Cromosoma 23 Es un síndrome complicado ¿Por qué? El síndrome de Down Se puede dar En cualquier fase Del desarrollo del feto ¿Bien? Por eso tienes Toda la variabilidad De De niños O de personas con Down Los tienes Desde Gente con discapacidad Muy grave A gente que puede sacarse Una carrera ¿Bien? Porque no todas sus células Tienen El triple cromosoma Algunas Si es desde el momento Del óvulo Está claro Que vas a tener El caso más grave Pero se puede desarrollar En cualquier momento De la gestación Ese Ese cambio El asunto es Si pasa Durante la gestación Que está viviendo Esa familia Durante esa gestación ¿Vale? No Es lo que se llama Quimerismo De hecho Incluso se pueden dar Personas Que tengan Dos juegos genéticos Diferentes En sus células Porque Se hayan juntado Dos Dos óvulos Fecundados Y se desarrolla La persona A partir de ahí Entonces tienes La mitad de tus células Con una dotación genética Y la otra mitad Con otra diferente ¿Por qué hay ciertas enfermedades? Pero en este caso El El síndrome Down Se puede desarrollar En cualquier momento Por eso Ya te digo Hay personas Con muchos rasgos Muy marcados Y con síntomas claros Y hay otros Que son muy ligeros ¿Pero genéticamente Si es O sea Esta lácteos Un día En ese cromosoma Porque tú Antes de nacer Si haces un cariótipo Sale ya Ese efecto En ese cromosoma Pero es que Tú estás analizando Los que vendrían Con Desde el origen Claro Solo los del origen Pero hay casos En que aparece El síndrome Down Y no se ha detectado Porque no estaba En el origen ¿Pero si se ha hecho Un cariótipo? Sí Sí, porque en el origen No lo tienes Lo puedes desarrollar después ¿Por qué ciertas enfermedades Genéticas Se transmiten Y otras Generaciones? Estoy diciendo Sí, sí Mi marido Tiene el NH27 Es una enfermedad genética A mi hija Le hicieron pruebas Y ella ya no lo tiene No lo va a transmitir Ni lo van a seguir ¿Por qué? Porque es una mujer Le dieron Las explicaciones Que las mujeres No Parece que son menos A ver Si ese gen Va en el I Está claro Que las mujeres No lo pueden tener Si va en cualquier otro La mujer lo podría tener Otra cosa es Cuando se produce La selección de genes Para crear el óvulo El espermatozoide Se seleccionan Aquellos que adaptan A la persona A lo que está viviendo Si ese gen Que tiene un sentido De adaptación No es necesario En esta situación Al siguiente no se le pasa Por eso Que no Por que sea una mujer Ni A ver Son cuatro hermanos Y tres Son espandilípecos Tienen el gen Es el jodido Y cuatro Es que no lo había dejado Terminar Por el transgeneracional Eso Vale Eso estamos hasta Embarazo genética El transgeneracional Es esa información Genética Que traemos De abuelo Y para atrás Y Habría como una Conciencia de clan Que compartimos Entre todos En los que Los niños que nacen Se van Enlazando Con personas Anteriores En el clan Y son los que repiten Los conflictos De esas personas anteriores Bien Y eso se puede ver Porque Por fechas de nacimiento O de concepción Vas enlazando Es decir No es que tenga Que nacer El mismo día Exactamente Hay un margen De unos cuantos días Para arriba Para abajo Pero si que vas Enlazando Con Esos Otros personajes Del clan Bien Eso es otra De la demostración De no hay nada Al azar En la biología Siempre Siempre Hay unas razones De enlaces Que se van expresando Luego En los En los que vienen Detrás Bien Es decir Que he entendido Ese enlace Que dice O sea Tú tienes Imagínate Sí Que nace hoy Un niño Sí Y que le ¿Cómo puede relacionarle Con su abuelo? Pues mira ¿Porque ha muerto El abuelo Ayer? No, no A ver Lo puedes relacionar Por Porque le pongas El mismo nombre Que un antepasado Directamente relacionado ¿Vale? Porque además Ahí hay una proyección Si tú le pones El nombre del otro Es su imagen Y por lo tanto Lo vas a tratar De una manera especial Vas a activar Precisamente Esa información ¿Bien? Puede ser Si yo Nazco Hoy ¿Vale? Más menos Siete días Tengo la posibilidad De enlazar Con algún antepasado Si ya está muerto También puedo enlazar Por la fecha de función Y entonces Sería yo El que tendría Que expresar Lo que él No acabó En su vida Como una reencarnación Algo así Como que te hacen El depositario Del programa El heredero Sí, sí Y ahí ya no solo genético Porque al nacer En esa fecha En esa fecha O tener ese nombre O tal Te tratan De una determinada manera Que activa La expresión De toda esa información Que ya llevas Pero eso todo Son comportamientos O sea Tú Te ponemos Antonio Como el abuelo Porque el abuelo Era muy no sé cuánto No sé qué Pero eso todo Es O sea Educación Al comportamiento No un proceso Que entra también En la vía genética Sí, sí De hecho Se da muchas veces Que cuando hay esos enlaces Hay un comportamiento Que se dice Anda Pero si es que Se rasca igual que Bien Y no le has enseñado Porque tú No te rascas así ¿Y eso no es De puro aprendizaje Por comportamiento Y por No No, no Mezclas las dos cosas ¿Vale? No No solo por genes Lo tienes Sino que además Lo tienes que activar Con el ambiente que tienes Dime ¿Y por inseminación artificial Que qué Por inseminación artificial ¿Qué correspondencia me hace? Bueno Ahí Ahí ya vamos Ya vamos liando el asunto Porque En el fondo Si hay una relación Lo que pasa Que ahí tienes que aceptar Que Hay una relación Pero Tienes que aceptar Que Nosotros no tenemos Libre albedrío Es decir Las leyes que rigen el mundo Son deterministas Eso sí Tú no eres capaz De calcular Lo que va a ocurrir Con todas las posibilidades Que hay Y por lo tanto Piensas Que tienes Capacidad de opción ¿Vale? Tienes la misma capacidad De ser libre Que un ordenador programado Igual ¿Bien? Entonces Las cosas que pasan Que nosotros creemos Que son casuales Hay una razón Por detrás Que mueve todo eso Y lo mueve A un nivel Como si hubiese Una conciencia superior Que está haciendo Que las cosas Se unan Entonces Lo normal es Cuando me inseminan A mí La persona De la que viene Ese semen O el óvulo O tal Compartamos cosas Que luego se expresa Nada ¿Y las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales Sería Otra manera De resolver el conflicto Tú lo puedes somatizar Y entonces Lo resuelves Con esa adaptación física Y si no lo puedes somatizar En el cuerpo Entonces Aparece una adaptación mental A un nivel muy estresante Que sería la enfermedad mental Y una cuestión sobre eso En África Por lo visto No hay estrés Y hay un índice De enfermedades mentales Muy bajo Y sin embargo Hay gente con mucha necesidad ¿Cómo se explica? O sea ¿Qué explicación tiene eso? A ver En África Estrés tiene que haber a montones Porque se mueren a montones Pero por lo visto No hay Pero enfermedades mentales No ¿Por qué? Porque la enfermedad mental Tiene mucho que ver Con la racionalización Del problema Con el usar la mente Para resolver el conflicto Mientras que En cuanto más Primitivo sea el pueblo Menos Valor le haya dado a la mente Lo busca resolver De manera más física Entonces Será más propenso A tener enfermedades Somáticas De cuerpo Que no enfermedades mentales Básicamente El Alzheimer entonces Sería de El Alzheimer es una enfermedad mental Entonces sería porque Se trabaja mucho la mente Que parece que te dije Que tienes que estar con el cerebro Te lo digo Mira Para no inventármelo Alzheimer ¿Alzheimer? ¿Alzheimer? Son múltiples conflictos No resueltos Vividos repetidamente En todos los dominios Dineros Hijo Marido Casa Trabajo Lo que provoca Múltiples cicatrices Sí Son numerosos conflictos Biológicos Que lo que van provocando Son como cicatrices En determinadas zonas Del cerebro Y Dejan de funcionar Bueno Eso está visto también ya Que ha pasado algo O sea Bueno El Alzheimer Que está bastante estudiado Que Hay una situación Dramática Ha pasado Unos años Bastante Como 5 o 6 años 10 incluso Y luego aparece 200 más Aparecen al cabo De 5 años O 6 años Sí, sí Sigues acumulando Otras vivencias Hasta que llegas al límite Y a partir de ahí empieza Solo una pregunta ¿Qué relación hay por ejemplo Entre un hijo Que nazca el 11 de 3 Y el padre 3 del 11? A ver Ahí no La inversión Numérica Por inversión numérica No funciona Si nace el 11 Sí que tiene relación Con 12, 1 y 2 Con los de febrero ¿Vale? Y si le quitas 3 también 11, 10, 9 y el 8 Los de agosto Estos enlaces Estos enlaces Así que parecen tan raros Luego marcan determinadas cosas En la vida Si hacemos esos enlaces Con nuestras parejas Y los padres De nuestras parejas Normalmente están enlazados Con nuestra familia ¿Vale? Entonces No decidimos De qué persona Me quiero enamorar No Hay un patrón biológico Por detrás Que me lleva A reaccionar Con esa persona Yo eso de la fecha No he entendido ¿Qué es lo de la fecha? O sea Que yo nazca Un mes Y que mi padre Haya nacido En ese mes Del año O 3 antes O 3 después O 3 antes No 4 Porque coincidiría No 3 porque coincidiría Con tu fecha de concepción O con su fecha de concepción Y eso condiciona Tu carácter Sí Claro Porque tú estás Sería que estás enlazado Con esa persona Luego tu información genética Es la más parecida A esa persona Y las vivencias Que vas a tener Van a activar eso Pero eso tiene que ver Con la temperatura De esa fecha O que si naces En primavera O en verano O en verano A ver Se ha publicado Un estudio Hace unas semanas Que claro Se tiraban de los pelos Los médicos científicos Y tal Pero es un estudio Hecho sobre 2 millones De personas O sea que Estadísticamente Tiene una relevancia bestial En ese estudio Eran capaz De asociar Determinadas enfermedades Con el mes del año En el que naces O sea que no descartes nada ¿Vale? Marco, perdón Dime No existe la causalidad No Sino la causalidad Eso es ¿Vale? Bueno Esto es lo de los genes Que os he contado Y por último Abundar un poco más En el tema de la simbología Con las alergias Porque este sería El caso más claro Las alergias Serían como un sistema Que tiene el cuerpo Para ahorrarme sufrimiento Yo he vivido Una situación muy traumática Que sería como tóxica Para mí Y el cuerpo reacciona Protegiéndose De esa toxicidad ¿Bien? El problema es Que mi cuerpo Ha asociado Esa situación traumática Con un estímulo Que había En esa situación ¿Bien? ¿Bien? Los problemas con la leche Intolerancias Y alergias a la leche Tienen que ver Con el alimento materno El alimento emocional materno ¿Bien? Luego cuando yo tengo Más conflictos con mi madre Peor me sienta El café con leche El queso O lo que sea Hay veces que El alimento emocional En bruto No lo puedes tomar La leche Pero un poco procesado Un poco cortado Yogur Si puedo ¿Bien? Es todo simbología ¿Vale? O que tú te sientas mal a la madre También podría ser También podría ser Como que estás dando Mal alimento emocional ¿Y entonces es la madre La que no tolera la leche O es el hijo La que no tolera la leche? Podrían ser los dos Podrían ser los dos O tú somatizar Lo que estás viendo en el otro Tienes opciones El pan Tiene que ver con la familia Cuando hay conflictos familiares Es cuando Aparecen las intolerancias Y tal ¿Vale? Cuando todo esto se da En niños pequeños Lo que están haciendo Los niños pequeños Es somatizar Los conflictos Que viven sus mayores Toda la carga emocional Que está alrededor Ellos que la viven Al 100% La están reprimiendo Y por lo tanto El cuerpo está adaptando ¿Y si lo hace de mayor? Y si lo hace de mayor Es que lo está viviendo él Pero ese mayor Es a partir de 12 años ¿Vale? A partir de la adolescencia La adolescencia Marca el punto En el que empezamos A tener defensas Fuertes Ante lo que dicen Los mayores Nuestros padres Y por eso tenemos conflictos Antes nos lo criamos todo Y ahora ya no Mira otra Otra interrupción Pero vamos Yo esto te lo digo De mi experiencia Sí Como he estado tantos años Con niños Sí Bueno Las cosas Sacas por sí misma Sí, sí Muy bien Lo que sí observé A lo largo de 39 años De ejercer Es que las alergias En los niños Han aumentado Mucho más ahora En estos tiempos Que teníamos antes Sí Y luego Otra cosa que observé Es que cuanto más protectoras Son las madres Más alergias En los niños Y entonces Tiene que haber una relación Claro Y yo muchas veces ¿A qué niño tiene alergia? No sé qué No sé cuánto Y va a ver cómo es la madre Justo Claro Pero es que eso también Es que Si la madre es protectora Si la madre Si la madre es protectora ¿Qué está sintiendo? Miedo Miedo Cuanto más protectora Más miedo Luego hay una Mayor carga emocional Que se está asociando Perdona, perdona Que si tú no tienes Ninguna alergia Es que Has estado rodeado De gente que no tiene Ningún miedo No, 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 no A ver Depende de cómo Reaccione tu cuerpo Ante eso Si lo toma Como algo tóxico Que le pueda hacer daño Como un veneno Bien Intenta pararlo De hecho Luego hay una sintomatología Que te va a demostrar Que está Que está ocurriendo El que por ejemplo Se hinche la piel Lo que hace Es reducir La sensibilidad De los receptores cutáneos Con lo que te estás Aislando del exterior De eso que me está tocando Ya no lo siento Luego dependiendo De los síntomas Que aparecen En la alergia Te indica Cómo es Esa Esa información Que estás recibiendo Y si no tienes alergia Es que tienes una capacidad Si no tienes alergia Es que tu cuerpo No ha vivido Una situación Hasta llegar a ese punto ¿Vale? Porque son situaciones Dramáticas Dramáticas Pero puedes saber Si viví de situaciones Tragmáticas Y no ser Alérgico Sí Sí, sí Pero puede ser ¿Alguna relación Hay? ¿Hay alguna manera? Sí Claro que hay Porque ahora hay Muchas más alergias Que antes En los niños Yo también Eso pienso Pero yo eso Ya lo veo A ver Hay Mis conclusiones Tenemos A los niños Se les permite ahora Mucho más estrés Que antes Pero vamos Es que desde que nacen Los niños estresados Porque ya lo llevan A la guardería Con tres meses Sí o sí Este malo No este malo Con fiebre o sin fiebre Luego lo llevas Con fiebre Y te llaman Que no Pero el niño No estaba en condiciones D Tendrá que ver A ver Tiene que ver Con las alergias E intolerancias El desarrollo Del sistema inmunitario El sistema inmunitario Cuando el bebé Nace No está formado Con lo que Por ahí Tenemos ya Una de las grandes Insentidos También en la medicina Vacunar A un niño Con un sistema inmunitario No formado Es absurdo Porque cuando tú vacunas Lo que quieres es que El sistema inmunitario Reaccione Ante el antígeno Luego si no está formado ¿Qué consigues? Nada Como mucho Desequilibrar El sistema inmunitario En un bebé Se acaba de formar Porque Las bacterias intestinales Que tiene que tomar De su madre Porque cuando nace el bebé No tiene bacterias En el intestino Las toma a través De la leche materna Y toma más de 700 Bacterias diferentes Al ingerir todo eso Las bacterias Van modulando El sistema inmunitario Le van diciendo Que ellas No son ningún problema Y el sistema inmunitario La reconoce como algo Que tiene que funcionar Con él Bien Esas bacterias además Lo que hacen es que Se acaben de formar Las vellosidades intestinales Con lo que Tienes un intestino Que al final funciona bien Está demostrado ahora Con las últimas investigaciones Que los problemas intestinales Generan problemas Luego mentales En el intestino Tienes tal cantidad De terminaciones nerviosas Que es como que Tuvieses otro cerebro Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y todo esto Está interrelacionado Bien Si el sistema inmunitario Ha sufrido Tal descontrol Que no se ha formado bien Puede Sobre reaccionar Ante determinados estímulos Y entonces Tenemos las alergias Si tu No permites que el niño Interactúe con su entorno Con las bacterias del entorno Que es lo que Le va a permitir Desarrollar un sistema inmunitario Equilibrado Porque tienes una casa Hiper limpia Y lo lavas Siete veces al día Bien Pues además Va a tener problemas Porque tu necesitas Tener bacterias en tu piel Que formen biofilms Que impiden Que se fijen otras bacterias Que no son las que deben estar ahí Bien Luego tenemos Al revés Absolutamente Todo el sistema También de De bacterias Y el sistema inmunitario De hecho Mientras no haya bacterias En la boca No salen los dientes Y luego Nos tenemos que limpiar la boca Todos los días Porque las bacterias Nos comen los dientes Los dientes son algo vivo También Luego cuando se agujerean Es por aquí Hay conflictos Que no están permitiendo Al diente Funcionar como debería ¿Vale? Bueno Bueno pues voy un poco Ya rápido Alcohol sería El dulce transformado Polen Tiene que ver Con la reproducción Y normalmente Las alergias Al polen Están relacionadas Con desengaños amorosos Que se suelen producir En las épocas De flores Cuando salen las flores Y tal ¿Vale? El agua Tiene que ver Con la madre Y con la maternidad Y también tiene que ver Con la liquidez El dinerín que tengo ¿Pero qué alergia tienes Al diner? ¿Y al agua? Al agua Puedes tener alergia al agua Sí Sí Yo no lo conocía Sí Sí El sol Tiene que ver Con el padre La paternidad Con dar a luz Luego cuando te salen Esas alergias al sol O que te vuelves Muy sensible al sol Pues mira A ver cómo estás Con esa figura paterna O con la paternidad Que puede ser Tanto mi padre Como Si mi pareja Es padre Pues también puede ser ella El polvo Tiene que ver Con el sexo Y con la suciedad Porque normalmente Cuando empezamos A descubrir El sexo Pues nos escondemos Y la de bajo las camas O en los armarios O no sé qué Y ahí suele haber polvo ¿Vale? Luego No es que sea al azar Es que es en los sitios Donde se produce Esa actividad Es donde puede haber Estar el estímulo O sea que las mujeres Las que limpiamos mucho Bueno Ya lo he dicho de todo Me he proyectado Vale Y luego Los perros y los gatos Tienen que ver Con el hogar familiar ¿Y los antibióticos? ¿A ver qué los antibióticos? Ahí ya tienes A ver He puesto los genéricos Pero Hay un caso Que describe Salomón Selam Que es uno de los Médicos Que desarrollan Este tipo de diccionarios Hay un caso Con los antibióticos Que era Una persona Se volvía Alérgica Al antibiótico No sé si era El antibiótico A la aspirina Porque Un día salió Del colegio Su madre tenía Que venir a buscarle No vino Porque estaba Enferma Porque sufrió Una reacción alérgica A la aspirina O un antibiótico Esa historia Cuando la trataba Emocionalmente Y desaparecía Él Perdía la alergia Y el problema Nuestro es Tenemos una mente Tan rica En posibilidades De enlace Que el estímulo Que me dispara Esa respuesta Puede ser cualquier cosa Uno puede ser Alérgico al pato Porque pasaba Una bandada de patos Cuando se estaba despidiendo De su querida Que se iba A la otra punta Del país Vale Cosas así De ese estilo Alérgico La simbología del polen Es la reproducción Entonces Está muy enlazado Con el tema De las rupturas amorosas Vale ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Me acuerdo A 16 o antes 16 o antes Si lo que viven los niños No tiene ninguna repercusión En la vida Para nada Esa sensación La tenemos todos Luego nuestro cuerpo Nos dice otras cosas A lo mejor Lo tenía de antes Pero que yo recuerdo Por algo A ver Pues si son con 16 años Que te dejó una chavala Una chavala en el suelo Dime Yo tengo una explicación Muy breve Que te haría Redisponiente Yo adquirí alergia A un polen determinado Que es en enero Nada más Las pupres áceas El año que estaba embarazada De mi segunda hija Que fue hace 8 años Hasta entonces Nunca he sido alérgica Al polen Entonces el médico Me dijo Claro Como no en la fe Dije ¿Qué constipo tan tonto? Al año siguiente Por enero Siempre me constipo Para el cuarto año Me dijo Te voy a hacer las pruebas Porque estoy en mucha conciencia Alergia al polen De las pupres áceas Y me dijo ¿Cuándo te quedaste Embarazada de la niña? 2008 2007 Y entonces me dijo 2007 ¿Hay una población femenina En tres cantos Que ese año En ese invierno Adquirió alergia Al polen De las pupres áceas Porque por lo visto Hubo un pico muy alto De contaminación Y de polinización Puso en enero Y estando embarazada Vosotras Estaba ir más sensible Y adquiriste La alergia de polvira Y dije Pues mira Que ha llegado Pues sí Es una buena noticia Es una buena noticia Por olvidarme y nada Conflicto de disputa Conflicto de separación Más noción de aferrarse Ya no nos escuchamos Ya no nos sentimos Durante el embarazo Lo que más se produce Es una subida De todas las reacciones emocionales A lo bestia Porque según se desarrolla El feto Todas las tensiones Que tú tienes en el abdomen Te las va a presionar Luego te va a hacer consciente De todas las emociones Que están almacenadas ahí Luego es normal Que haya un montón Si hay mujeres embarazadas Que están en ese estado De emocional más intenso Cualquier situación que vivas Se vive a tope Y entonces los conflictos Se pueden asociar más Pero si lo tienes asociado Con eso Con el Con el constipado Los síntomas también Te están diciendo Que es lo que no quieres Si tú lo que tienes Es la nariz tapada La nariz Por un lado Tiene que ver con el olor Si algo me huele mal En lo que está ocurriendo No quiero olerlo Bien Y por otro lado También tiene una relación Una simbología Con La sexualidad más básica Si pero que suceda Las mismas semanas En el mismo periodo Todos los años Claro Porque Eso se puede dar Por al lado No, no Que sea siempre La última semana de febrero Y el mes de febrero Todos los años A partir de febrero Si, si, si Tu mente Tiene un reloj Y va guardando Efemérides también Entonces Cuando tú detecta El mínimo estímulo Dispara Y hay veces Sin estímulo Ya lo tiene almacenado Y es Pues esta época Es cuando Yo he visto casos De depresiones Que siempre se disparan En la misma época ¿Por qué? Porque tu mente Está previendo Que va a ocurrir La efeméride de Entonces Boom Vuelve a subir Bueno Yo creo que ya Hemos llegado ¿No? La adicción esa de alcohol Conduce elaborado No O transformado No la entiendo A ver Porque las otras Siempre estás asociando Un producto Sí Las adicciones Tienen mucho que ver Con La relación Con la madre Bien Si tienes una adicción Al alcohol Al alcohol Es como que Esa parte dulce De tu madre O como te da ella La dulzura No la soportas Tienes que procesarlo Un poco ¿Y con las drogas también? ¿Perdón? ¿Y con las drogas también? Con las drogas también Sí Bueno Y usted es un amigo De unos amigos Vale En este caso Es un ingresado ya Las drogas Lo que están haciendo Es eliminar O paliar El estado emocional Devastador Que está sintiendo la persona Cuanto más fuerte Es la droga Peor está ¿Pero eso está relacionado También con la madre? ¿Las relaciones con la madre también? Según Estos investigadores Sí Tiene ahí una parte Muy importante Pero A ver No descartemos Es que el ciclo ya está ingresado Tenemos Tenemos todo esto Esto es nuestra vida Pero todo esto Es el programa que traemos Claro Entonces no tiene por qué ser Con mi madre ¿Bien? Sino simplemente Tengo ya un programa Que me llevaría a eso Y el interactuar Con figuras maternas También me provoca Esa situación Y una figura materna Puede ser La seguridad social Sí Y una figura paterna El estado Luego ahí también Se pueden desencadenar Conflictos Hablabas también al principio De tres maneras De enfocar las emociones Son de El tratamiento ¿No? Sí Huida Huida O parálisis Puede ser también La huida Una manera de De la drogación Claro Sí, sí Es eso al final Sí Es huida de la sensación Emocional que tienes ¿Vale? Bueno Pues os espero A final de noviembre La última semana de noviembre ¿No? Es la que tenemos La próxima clase Ya va a ser práctica O sea que si alguien Quiere ser voluntario Porque haremos La demostración Del proceso Con una persona No hay que contar Nada de lo que te pasó Ya lo habéis visto ¿Bien? Duelo ¿No? Realizar un duelo No, ya veremos Iremos haciendo Diferentes prácticas ¿Vale? Sí, aquí también ¿Vale? Venga Pues nada Nos vemos No, no, no Gracias.